Música Yo sé, yo sé cómo hacer para que ellos estén como en su casa A ver, no hiciste nada malo, no hiciste nada malo, solo la manera en que los tratas, en que los miras Yo estaba tratando de ser amable No, sentá, sentá Basta, basta, sentá Basta, basta Ché, ché Pará, hermosa, pará, pará Pará, estás... Calmate un poquito Vale Dale, dale, dale No, ya fue, ya fue No tengo ganas No tengo ganas Hala, boludo, te jala, te jala Te jala No, no te pejes Que linda es esa melodía, como me gusta Viste que no morre, yo podría escucharla cien veces en un ritmo Que ellos no son imbéciles Que ellos no son imbéciles Que ellos, ellos son... Oh, originales A mi me gusta verte disparar Pero tengo hambre Te también trinco hambre, ¿sabés? Si vos te compito los ponchos ¿Y por qué no se manda a mudar a la calle avia? Para no separarme de vos, chifulo ¿Qué querés? ¿Vos también con esos bigotes? ¿Ves? Es un pelotudo, es un pelotudo No, en realidad no sé si yo soy un pelotudo o soy un hijo de puta No soy un pelotudo o soy un hijo de puta Siempre me hacen lo mismo Llevé los zapatos al zapatero Me dijiste que... Estabas para el sábado Quise cambiarle toda la suela Me dejó toda la punta a la refomir ¿Qué haces con los zapatos? 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 Me quisieron... Violar En las abuelas del campo Era muchísimo Más agradable que se creen Que si creenlo Por eso yo llegué a un circo entero Porque vos estás tan triste Gracias por ver el video